Bueno, señora, usted vive en este complejo de departamentos. Me decía que sintió un ruido muy fuerte. Muy fuerte, pero yo pensé que era piedra, ¿viste? Yo salgo para el fondo y miro, y perdí agua del tanque de ella. A veces digo, en el cerro se aventó el tanque, ¿viste? Paso después, cuando yo abrí para acá, sí, me di cuenta que la arruinca hubo. Pero no, a mi departamento no le pasó nada, 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 nada. Pero el ruido y el susto, eso no fue. El problema de los cansadores es que te sacan, que te entran, que te sacan, que te entran. Estoy sin luz, sin teléfono, sin internet, sin nada ahora. ¿Me han cortado todos los servicios? Todos los servicios. ¿Dónde pasó la noche? ¿Allí en su departamento? Sí, 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 sí. ¿Qué pasó la noche ahí? Las tres noches, así que no tengo problema. ¿Usted vive sola? Sola. ¿Sola, sola, sola? ¿Está asustado? Después, cuando lo vi ahí, le digo, no, los que lo salvamos. Porque era, que veía eso, no quedó nada parado. Pero, no, gracias a Dios no pasó nada. Bueno, decíamos, ¿no? Este movimiento que se generó luego de que se cayó el plátano aquí en este sector. Sí, sí, la verdad que fue un susto y, por suerte, yo no estaba en el momento, pero, bueno, ya van tres días con todo esto. ¿Estás justo a tu departamento donde se cayó el plátano? Sí, sí. Los únicos daños que hubo fue el tanque. ¿El tanque de agua? Sí. Y yo creo que están afectados otros departamentos, pero a raíz de que fueron cortando las ramas y fueron destruyendo otros tanques. Pero, por suerte, nada más. ¿Te vi sola? Sí. ¿Qué dicen los otros vecinos que viven ahí en el complejo? No, la verdad que no tuve comunicación porque nos desalojaron. Sin ninguna nota, eso me llamó la atención porque no, conmigo no habló nadie, que, aparte, todos fuimos afectados, pero el mío es el primero, así que, no, no me avisaron. Iban y me despertaban, no, me tocaban la puerta y el día que pasó no estaba, por suerte, pero, no sé, la verdad que me quedé... ¿Vas a seguir el otro ahí o te vas a cambiar? No, no, el 31 era el último día, así que no pude hacer la mudanza y, bueno, veré si hoy o mañana me voy. No, 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 no